Bienvenidos al tercer webinar organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en este periodo de confinamiento. Bienvenidos a estos webinars que se les hemos dado a llamar Nueva Normalidad, Más Solidaria, Más Justa, Feminista, Local e Igualitaria. Este webinar tiene como tema, es un diálogo que tiene que ver con lo que vemos como futuro COVID, post-COVID y como este futuro lo estamos pensando como una posibilidad, como una oportunidad de transformación. Las feministas, como saben, siempre vemos en todo posibilidades de transformar el mundo en el que vivimos, el mundo de las desigualdades y entonces esta también hemos visto que tiene una, por la cantidad de cosas que han pasado en los hogares, en la sociedad, creemos que es una gran oportunidad para reflexionar. Entonces el tema de hoy, como les digo, es esta oportunidad de transformación COVID y vamos a ver, queremos reflexionar aquí con las y las ponentes sobre cuál es el lugar, cuál es el, en qué lugar vemos a los hombres en este próximo presente ya, futuro ya presente, porque como decían en el webinar anterior, el futuro ya nos alcanzó, ya estamos en ello. Y entonces vamos a pensar cómo los hombres están mirando su presente o su vida de privilegio, su vida de dificultades, las contradicciones que se viven en esto. Entonces vamos a, estamos muy emocionadas por el panel, como pueden ver, es un panel de, como se suele decir, de lujo. Vamos a, tenemos la presentación magistral de Gary Barker, director ejecutivo de Promundo, que tendrá una intervención primero, luego tendremos la intervención de Beno de Geyser, luego Patricia Piñones, profesora de la universidad, y Christian Gruenberg, quienes comentarán y nos compartirán sus propios puntos de vista. A quienes siguen este webinar, por favor, les invitamos con mucho interés a que nos hagan preguntas en el chat, tienen el chat para, en la plataforma, también en Facebook Live, ahí estaremos, hay un equipo de personas atentas y atentos a sus preguntas, para poder retomarlos y mezclarlos también con las participaciones, para que podamos tener una, una plática fluida y sea realmente, pues eso, una conversación donde nos escuchemos todos y todas. Entonces, en primer lugar le voy a dar, les presento a la presidenta de Inmujeres, la doctora Nadine Gassman. Nadine cuenta con una destacada trayectoria profesional, nacional e internacional, de más de tres décadas en las áreas de diseño y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos en materia de igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, y la prevención de la violencia contra las mujeres. Su trabajo ha impactado directo en el territorio, en donde ha liderado procesos participativos e incluyentes dirigidos a impulsar el empoderamiento económico y político de las mujeres, así como desarrollar políticas de fortalecimiento institucional e iniciativas innovadoras, la especialidad de Nadine, innovar con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Desde febrero de 2019 tenemos el honor de tenerla como presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Nadine, te cedo la palabra, por favor. Muchísimas gracias Marta y todo el público que nos está viendo. Seguimos en esta vida de cuadritos que sigue siendo difícil saber que tanta gente nos está viendo, pero es un gusto estar hoy en este diálogo con amigos y amigas y colegas tan queridos. Quiero agradecer obviamente a Gary, a Beno, a Patricia y a Cristian por estar con nosotras en esta conversación. Lo hablábamos ahorita. Lo que queremos es que sea una conversación. Nosotros en el Mujeres sabemos que la pandemia ha representado retos muy importantes para todo el mundo y también estamos conscientes de que muchas de las desigualdades, y lo hemos dicho, que ya existían, se han hecho más evidentes y se han agudizado. ¿Qué quiere decir lo que hemos dicho todo el tiempo? La normalidad que conocíamos antes no era buena para las mujeres y las niñas y por eso hemos decidido mirar hacia adelante, aprovechar este contexto en el que el sistema se ha visto, se le puso el freno de mano, se ha tenido que ver, ha tenido que ver estas desigualdades de frente y ahora que estamos saliendo poco a poco con miedo, salimos, regresamos, etcétera, ver que esta recuperación tiene que ser una oportunidad para cambiar esa normalidad, para que esa normalidad sea más justa, sea más solidaria, sea empoderante de las mujeres y en su diversidad. Ustedes saben que las mujeres somos más de la mitad de la población en México, pero también saben que el mundo está construido por y para el patriarcado de una forma vertical, asimétrica, con una mirada productivista que ha puesto a los hombres encima de las mujeres, bajo la premisa de la división sexual del trabajo, que otorga a los hombres mayor valor y ubica, los ubica como los dueños del espacio público, los pone en los puestos de decisión y en los espacios de generación de conocimiento y de riqueza. Y a las mujeres en las tareas que tienen que ver con la reproducción de la vida, los cuidados, las tareas del hogar, que aunque son imprescindibles para sostener la vida, no son reconocidas de esta manera. Y creo que esta es la oportunidad porque por primera vez estamos todas y todos viendo lo que significa esto. El COVID ha desestabilizado al mundo tal y como lo conocíamos y para la recuperación es necesario, como yo decía, partir desde el escenario que nos encontramos. Pero esta recuperación no se va a dar por sí misma o de manera natural. El futuro tiene que ser reconstruido colectivamente, sobre todo si queremos que ese futuro sea mejor. Entonces, nos encontramos con que las estructuras, tal y como las conocemos, han mostrado sus vulnerabilidades y debemos, como han dicho muchas feministas, entre ellas Marcela Lagarde, meternos entre esas fisuras que muestran un sistema en decadencia para construir una nueva normalidad más justa para todas, pero también para todos. El futuro debe ser igualitario y creemos que el trabajo con y desde los hombres es muy importante para construirlo. Como dije, hoy nos acompañan destacadas personalidades que desde sus espacios y áreas de experiencia nos puedan compartir sus ideas sobre cómo podemos pensar y actuar hacia una sociedad donde los hombres reconozcan críticamente el lugar que ocupan, ese lugar de privilegio, que tomen conciencia de las consecuencias que esta la masculinidad tradicional tiene para sí mismos y para las demás personas y sobre todo que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, sin discriminación y con oportunidades para todas y todos. La pandemia ha mostrado la importancia de los procesos por encima de los productos. Es decir, ha visibilizado ante el mundo y especialmente ante los hombres la importancia del trabajo que se debe realizar para obtener como resultado el orden social que conocemos y que permite a los hombres y a muchas mujeres salir del espacio público a tener sus empleos y sus actividades cotidianas. O sea, me refiero por supuesto, entre otras cosas, a los cuidados y las tareas del hogar. Debemos repensar la idea de cómo medimos el bienestar. Para ellos hay que dar cuenta del tema de cuidados, la relevancia que tiene como un elemento integrador de la vida. El confinamiento supone una oportunidad, esperamos, realmente yo lo espero de todo corazón, para reflexionar sobre la subjetividad masculina. Lo hemos dicho desde el día uno. Les ha permitido a los hombres darse cuenta de qué quiere decir el trabajo de cuidados y el desarrollo de la vida cotidiana. Y particularmente ha hecho evidente el peso de su su ausencia en los espacios como el hogar, lo que debe llevar a un profundo cuestionamiento para que se responsabilicen éticamente de las labores compartidas y de su cuidado y de las demás personas. Por otro lado, los modelos de masculinidad actuales basados en la competencia o la lucha por demostrar permanentemente quién está en la cima, representan una carga para los mismos hombres. Esto lo han documentado durante muchas décadas nuestros colegas y vemos que las consecuencias se extienden no sólo para ellos, pero más allá de ellos. Actualmente han sido tiempos difíciles para todos y todas. Y esta exigencia social impuesta y autoimpuesta los hombres los ha colocado en una posición aún más complicada, ¿no? Porque así como proveedores no han podido cumplir con ese rol. Y esto a lo que ellos están tan acostumbrados ahora ha estado cuestionado. O sea, el aislamiento es una oportunidad, y lo digo, y lo digo, y lo digo, para que los hombres reflexionen más allá de la cofradía masculina sobre lo que significa ser hombres para ellos y para quienes rodean. Hemos visto a los hombres en lugares donde normalmente no los vemos, en los supermercados, en la tienda de conveniencia, con los niños y las niñas en la calle. Esperemos que esto no sea una cosa de ahora, sino que sea una nueva forma de vivir. que el cuidado se vuelva una regla y no una excepción. Sabemos los datos de la OIT sobre que las mujeres trabajamos el triple que los hombres en labores de cuidados y domésticas. Sabemos que esto tiene consecuencias y hemos hablado de esto. Pero yo quisiera hablar ahorita, y con eso voy a terminar, de cuáles serían los beneficios de disminuir estas desigualdades. O sea, si logramos esto, si logramos donar nuestras obras de cuidado, compartir el cuidado, ¿qué lograríamos? Por uno, tenemos documentados que entre más participan los hombres en las tareas del hogar y del cuidado, menor es el riesgo de las mujeres de sufrir cualquier tipo de violencia. Y no es poca cosa, 75% menos de sufrir violencia emocional y 96% violencia sexual. Por lo que la distribución igualitaria de estas labores nos permite tener mejores relaciones familiares y una disminución significativa de la violencia. A las mujeres les permite tener mejor, menor saturación de tiempo y dedicarlo a otras cosas, desde trabajar hasta divertirse, hasta dormir, que es una de las cosas que últimamente está tan poco... nos está costando. Y a los hombres les permite establecer vínculos afectivos más cercanos y desmarcarse de este rol de proveedor como única alternativa posible. El reconocimiento del derecho a cuidar y a que nos cuida genera bienestar. El ejercicio del cuidado y autocuidado nos permite conocer las claves del bienestar propio y de las demás personas y tomar conciencia de la importancia de repartir igualitariamente las tareas muda el eje de lo que es importante en la vida. Las familias compuestas por mujeres y hombres donde ambos trabajan son menos vulnerables también ante el desempleo, por lo que también tienen menos riesgos en lo económico. No es menor el reto que tenemos enfrente, pero las grandes transformaciones sociales nunca han sido fáciles. Y entonces desde el INMUJERES sabemos que es momento de imaginar y construir el futuro que necesitamos y que queremos en beneficio de todas y todas. Vamos a pasar a escuchar con mucha atención a nuestros y nuestro especialista para seguir escuchando, seguir pensando, seguir innovando y viendo cómo podemos hacer que esta nueva normalidad sea realmente más justa, más solidaria, más local, más feminista. Ahora te devuelvo el uso de la voz, Marta querida. Muchas gracias, Nadine. Muy importante para sentarlas un poco el marco de lo que vamos a platicar. Efectivamente estaba el otro día oyendo también a Gary que decía, daba unos datos que tienen que ver con lo que acabas de mencionar, presidenta, que dice que en esta pandemia han hecho estudios donde dice que las mujeres lo que más añoran es dormir y descansar y los hombres estar con su pareja. Voy a aprovechar esa introducción para dar la palabra a Gary que nos platique más. Gary Barker es doctor en desarrollo infantil y adolescente por la Universidad de Loyola y maestro en políticas públicas por la Universidad de Duke. Actualmente también coordina IMAGE, International Men and Gender Equality Survey, encuesta pionera aplicada en diversos países sobre las actitudes y comportamientos de los hombres relacionados con violencia, paternidad e igualdad, nada más ni nada menos. Es cofundador de Men Care, campaña global para impulsar la participación de los hombres como cuidadores, justamente lo que estabas diciendo, presidenta, y de Men Engage, una alianza global de más de 700 organizaciones no gubernamentales y agencias de la ONU que trabajan a favor de la igualdad de género. En 2017 y 18, Apolitical, plataforma de aprendizaje global, lo nombró como una de las 20 personas más influyentes a nivel mundial en la política de igualdad de género y en 2015 recibió el premio Voces de Solidaridad de Vital Voice por su trabajo para involucrar a los hombres en la búsqueda de un mundo libre de violencia de género. Gary, te dejo el uso de la voz y ojalá nos compartas todo lo que puedas y sabes tu caja de la masculinidad y te dé tiempo en los pocos minutos que vas a tener de darnos una pintada general. Gary, te dejo la palabra. Bueno, gracias y voy a también usar mi pantalla aquí. Creo que sí parece, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, Marta, Nadine, muchas gracias por la invitación y por esas palabras de introducción. Bueno, es un placer conversar sobre ese tema que me parece tan necesario en ese momento. O sea, ¿hacia dónde vamos los hombres y las masculinidades en ese momento de COVID? O sea, ¿estamos hacia camino hacia una cultura masculina de cuidado y paz o seguimos en las masculinidades tradicionales? Yo siento y creo necesario empezar a afirmar, digamos, de dónde les hablo. O sea, yo les hablo en ese momento de un lugar que sería tradicionalmente llamado tierra pescate. Es tierra indígena, que ahora lo conocen, lo llamamos Washington. Pero lo menciono no apenas por una curiosidad histórica, sino de que hace 400 años aquí, cuando llegaron los colonizadores ingleses, dentro de los primeros 40 años de contacto entre los europeos y la población indígena, se murieron 75% de la población indígena por dos motivos. Primero, pandemias, o sea, virus traídos desde Europa, y en segundo lugar, violencia. Cuando historiadores pasaron a esos pueblos indígenas unos años después de esos primeros años de encuentro, encuentran pueblos principalmente con mujeres y con niños. O sea, somos el país donde yo estoy y muchas de las Américas. Somos criados en un momento de encuentro y con daño y muertos relacionados a pandemias y violencias. Y también con una cara muy fuerte de género del patriarcado. Entonces creo que es importante al pensar ese futuro de COVID que pensamos también ese pasado que nos ha creado y que nos ha dejado, ¿no? Esos sistemas y estructuras de desigualdad que tienen un impacto claro en la salud y el bienestar de nuestros países, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos en el momento, no? O sea, del 400 años atrás hasta el momento, ¿no? 60% del mundo está en cuarentena. Estamos en casa. Gran número de los niños en casa. La economía global está en ese caída que muchos sabemos. Depende del número del día, está entre 10 a 15% menos PIB en los países en el mundo. Vemos un número grande de problemas de salud mental. Hay algunos estimativos que hoy en día uno en cuatro adultos en cuarentena relata problemas de salud mental versus uno en cada 20 en momentos o contextos no cuarentena, ¿no? O sea, obvio que el estrés es el problema de salud mental. El control de los hombres sobre las vidas de las mujeres y los niños aumentaron y siguen aumentando. Como también se ha redactado bastante la cuestión de violencia en casa. Bueno, ¿qué significa? Por un lado, bueno, Marta mencionó la encuesta de Images que hemos aplicado en varios países. En momentos pre-COVID, el empleo ya era fundamental para construir las identidades masculinas. Cuando preguntamos en más de 45 países, entre uno en cada tres, hasta 80% de los hombres, 88%, se dicen que sienten vergüenza o deprimidos o evitan sus familias cuando no tienen empleo o suficiente ingreso. O sea, los hombres se definen principalmente con esa cuestión de empleo y nos encontramos en un momento de gran desempleo o bajo empleo para muchos hombres y también, obviamente, mujeres también. Bueno, ¿y cómo nos cuidamos actualmente? Como Danín mencionó, antes del COVID ya estaba una gran desigualdad. Las mujeres haciendo en medio 3.3 veces más tiempo diario el trabajo doméstico. En 2018, 606 millones de mujeres afuera del mercado de trabajo por cuidar en casa versus 41 millones de hombres. No es, o sea, es de mencionar que por lo menos si hay hombres que están afuera de trabajo, estaban, ya para cuidar en casa no es, pero no, claro, mucho, mucho menos que las mujeres. Y como Marta mencionó en encuestas que aplicamos junto con Oxfam en cinco países de rienda media y dos de rienda baja, encontramos tendencias muy parecidas. Los hombres están cuidando más en casa. Tanto mujeres como hombres relatan que ambos están trabajando más. La proporción desigual sigue más o menos igual, pero sí los hombres están haciendo más. Y que vimos también muy común desde Filipinas, Kenia, Estados Unidos, la misma cosa. Las mujeres se quejan por falta de dormir y descansar. Los hombres se quejan por falta de tiempo con la pareja. O sea, él representa lo que él siente falta es otra demanda por estar con ella. Es obvio en el contexto de familias heterosexuales y contextos heterosexuales que preguntamos principalmente. Vimos también, se puede ver en esta tabla aquí, vimos también la cuestión de estrés, como también la cuestión de depresión. Más alto en las mujeres, curiosamente o no curiosamente, más hombres relatan que están relajados y felices en ese momento de COVID porque están en casa. Entonces es interesante que algunos hombres, por lo menos ese estrés, combina con una sensación de estar en contacto con sus familias, de relatar que les gusta estar más en contacto. Un colega me contó hace poco, o sea, ya inspirado a trabajar y muy, digamos, yo diría cuidado bastante ya en casa aún antes de COVID, pero dice que su hija le dijo, papá, ahora siento que te conozco. Ahora que hemos tenido tanto tiempo juntos, o sea, algunos hombres sí están aprovechando ese momento y creo que es importante a preguntarnos qué pasa cuando los hombres cuidan más. Sabemos también de los datos, que los hombres que relatan que sus padres cuidaban más en casa son 1.5 veces más propensos a hacer lo mismo cuando sean papás en su vida adulta. O sea, cuidado genera cuidado. Los hombres cuidando más en casa, yo creo que habrá algún tipo de ciclo que nos lleva a un futuro que los hombres sí puede ser que cuidamos más. Claro, depende mucho del contexto y muchos otros factores, pero yo quisiera creer que sí, estamos en un momento que el cuidado masculino pueda ampliar. No es por sí solo, creo que nos toca pensar en la incidencia política, el cambio de las normas sociales, el trabajo colectivo del activismo y gobiernos para promoverlo, pero creo que tal vez puede ser que estamos en un momento de avance. Pero ojo, al mismo tiempo, me preocupa bastante ese momento de COVID con tantos niños en casa, también en la situación de violencia, porque sabemos también que niños testigos de violencia en casa, hombres, varones, son 2.5 veces más propensos a usar violencia contra su pareja si fueron testigos de violencia en casa. Mujeres víctimas, que eran víctimas cuando niñas, son más propensas a estar en relaciones violentas. Entonces, creo que también, por un lado, si el cuidado genera más cuidado, sabemos que la violencia, que muchos niños están expuestos hoy en día en momentos de cuarentena, puede también que tenemos también otra onda años adelante por causa de esa violencia. De nuevo, a no ser que busquemos cómo apoyar, cómo romper ese ciclo, pero ya. Bueno, para ir cerrando y para dejar tiempo para conversaciones, yo veo algunos motivos para optimismo. Por un lado, esa foto es de uno de los protestos aquí en Washington que yo fui con mi hija hace unas semanas. Por un lado, si sentimos una gran represión por parte del Estado estadounidense en ese momento, al mismo tiempo, yo veo que los grupos activistas de la sociedad civil estamos uniéndonos más. Desde los que trabajamos feminismo, desde que trabajamos derechos económicos y los grupos étnicos, yo creo que somos más visibles, somos más vistos y creo que estamos trabajando más, digamos, más juntos, ¿no? Si por un lado, el desempleo es un problema, al mismo tiempo, el hecho de que 40% de los empleos, por lo menos en mi país, serían remotos en el futuro, no solamente ahora, nos da la posibilidad de que sí podemos estar más atentos los hombres también en casa, como también las mujeres. Y estoy también optimista de que hay hombres, hay grupos de hombres en varios países. Hicimos parte de la campaña Men Care, una llamada para hombres para mandarnos sus historias de estar cuidando en casa, que llamamos en inglés How I Care. Entonces, creo que sí, hay voces, hay muchos relatos de hombres que ven, o sea, que sienten todos esos beneficios que Nadine mencionó, los están viviendo. Y creo que eso reforza una idea de que sí, yo quiero hacer más de eso. De nuevo, si nosotros reforzamos en los lugares de empleo, en las políticas públicas y también en el cambio de las normas sociales. Yo veo otro, digamos, otro motivo por optimismo es que vemos que los papás y las mamás están preocupados con sus hijos varones. En ese momento, mi tú y en otros contextos, yo veo, disculpe, voy a pasar para el próximo. Yo creo que hay la posibilidad de los padres ser más parte de crear masculinidades más equitativas en casa. Preguntamos a un grupo de padres, una muestra en los Estados Unidos un mes antes del COVID, qué es lo más importante que su hijo varón aprenda o sea socializado. Y eran básicamente muchas normas positivas, ser honesto, respetar a los demás, ser responsable, trabajar, ¿no? Y ser emocionalmente coherente, ¿no? Claro, mucha confusión todavía de lo que significa ser un hombre cuidador, honesto, responsable. Pero vemos que los papás sí pueden ser aliados. Sienten miedo por los modelos de masculinidades antiguos que están ahí. Hay mucha confusión para todavía de lo que significa ser hombre en esa generación, pero creo que podemos aprovechar esa confusión e incluir los papás, ¿no? Como aliados en el proceso. Entonces, bueno, termino con eso porque me encanta esa foto y que me parece un modelo de pensar cómo que cuidado genera cuidado y la posibilidad de que ese, bueno, ese momento COVID sí podemos estar conscientes del pasado patriarcado, lleno de violencia, las pandemias que antecedían esa pandemia para pensar cómo un futuro más equitativo. Bueno, paro ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gary. Desde luego ahí nos has dado mucho para dialogar y mucho para pensar. Creo que es interesante esa, bueno, terminar con esta parte optimista. Seguro que la presidenta está feliz porque le encantan las lecturas optimistas del presente en general. Y me gusta mucho esa idea, me parece muy esperanzador, ¿no? Que no solamente el tema de la interseccionalidad nos haya dado para leer la vida y las desigualdades, sino también para la defensa de los principios y de los derechos, ¿no? Es decir, que como los grupos también empezamos a interseccionar y a unirnos con la defensa de la etnia, de otras luchas, de la raza, etcétera, ¿no? Voy a pasar, para no ocupar el tiempo de mis ponentes, a presentar a Beno de Geyser, o Geyser, no sé, Geyser, no sé cómo se pronuncia Beno. Beno es doctor en salud mental comunitaria por la Universidad Veracruzana, maestro en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2008 es integrante del Grupo Técnico Asesor en Género y Salud de la Organización Panamericana de la Salud, en donde coordinó recientemente el informe Masculinidades y la Salud en las Américas. Autor de diferentes artículos sobre temas de masculinidades, paternidades, salud y riesgo en varones. Actualmente y desde 2007 es profesor e investigador en el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Veracruz, y co-coordinador en México de la Red Nacional de Cómplices para la Igualdad de la Asociación Men Engage, integrante del colectivo Hombres Responsabilizándose de su Vida. Querido Beno, te doy el uso de la voz, y te pedimos que nos puedas dar también, bueno, tus comentarios, y a... tú te explayas. Muchas gracias, Beno. El micrófono. La pantalla está bien, el PowerPoint se ve bien, pero te falta el sonido, Beno. ¿No? ¿Alguien del equipo técnico que pueda ayudar a ver si podemos liberar el sonido de Beno? Liberado. Liberado. Muchas gracias. Si es que había aprendido la presentación primero. Muchas gracias por la invitación. Es un lujo estar aquí con este panel de amigas, amigos, colaboradores, colaboradores de tanto tiempo. Yo voy a trabajar desde la perspectiva de lo que está pasando en México, de lo que estamos interpretando que está pasando en México, empezando por la cuestión de la nueva normalidad. ¿Realmente qué significa eso? Yo, entre broma y bastante en serio, temo que vamos a regresar a una nueva anormalidad, puesto que la situación normal de antes era anormal, justamente por este plus que In Mujeres coloca en el título, por falta de solidaridad, falta de justicia, muy poco feminista, al contrario, bastante machista, sin recuperar lo local y sin la cuestión igualitaria. Creo que es esta perspectiva crítica que tenemos debe de reconocer los riesgos de volver a esa nueva anormalidad. Entonces, celebro que la nueva anormalidad, ustedes le pongan ese plus, porque coincido en ese deseo que podamos ir avanzando en esa dirección. ¿Cómo venimos los hombres, hablando a los hombres como un género, cómo veníamos haciéndolo antes de la pandemia? Pues mal, o por lo menos no bien, la mayoría de los hombres. ¿Cómo lo estamos haciendo durante y cómo lo haremos después? Entonces, coincido con Gary, coincido con Adin, que esperemos que una proporción creciente de hombres empecemos a hacerlo mejor, mejor en términos de mayor igualdad, mayor participación, mayor corresponsabilidad. A medida que van pasando los años, veo a México como un mosaico, donde transcurren diferentes historias y trayectorias divergentes. Hay sectores donde ya los valores antiguos del machismo están siendo superados. Muchos hombres buscando ser mejores que lo que recibieron o heredaron de sus padres o de sus abuelos. Esa puede ser una medida. ¿Qué tanto lo estoy haciendo? ¿Y en qué aspecto lo estoy haciendo mejor que mi papá o que mis abuelos? Y además, este mosaico está marcado por la interseccionalidad que mencionaba Marta. ¿Qué pasa con los hombres de acuerdo a la intersección de la clase social, el curso de vida, la orientación sexual, su ubicación en lo étnico, su ubicación en lo geográfico? Entonces, hay una cantidad de historias distintas y esperemos que vayan en aumento las historias positivas. El informe que hicimos para OPS fue muy importante para darnos cuenta de cómo en la salud pagamos una cuota muy importante, los hombres pagamos la cuota del privilegio con el que la mayoría de los hombres nacemos. En la salud hay una serie de aspectos, no los voy a mencionar todos. En la salud de los propios hombres, una esperanza de vida al nacer menor, del llamado sexo fuerte, pero también de las mujeres. Y ahí está, en primer y primer lugar, los feminicidios, los crímenes de odio, la trata de personas. Hay toda una serie de costos sociales que hacen que el efecto de la masculinidad hegemónica esté oculta a plena vista, como dice Peter Baker de Inglaterra. Y por eso vamos a una imagen de un iceberg, pero invertido, porque realmente está a plena vista y desde la mirada de género podemos ver esos costos para los hombres, mujeres y niños. El diagnóstico que hicimos a las pocas semanas de que empezó la contingencia es que el quedarse en casa no era necesariamente un factor protector para una buena parte de las mujeres de nuestro país. Empezaron a haber cada vez más llamadas a los servicios de urgencias. Seguramente también hay situaciones de violencia hacia niñas y niños, adultos mayores. Entonces este diagnóstico nos llevó a decir, bueno, tenemos que hacer algo con respecto a los hombres en esta etapa. Ya Nadine mencionó varias de las características de esta situación. La dificultad de mantener el rol masculino de proveedor tradicional. Incluso para los hombres que se ven obligados a seguir saliendo. Problemas en el autocuidado. El tema de las adicciones es muy significativo. Lo de las compras de pánico cuando se anuncia ley seca o cuando se levanta la ley seca. Y el ejercicio de diferentes formas de violencia. Nos confinaron prácticamente una semana después del 8 y 9 de marzo, que fue muy importante en México. Realmente fue una sacudida para muchísimos hombres. En esa semana no nos dábamos abasto. Las organizaciones de sociedad civil y las universidades para atender diferentes solicitudes de hombres que estaban movidos por lo que habían visto en la marcha, pero sobre todo lo que habían visto en la huelga. Y de ahí vamos a la cuarentena. Y sí confío que la cuarentena se convierta en una buena oportunidad para una apreciable cantidad de hombres que se enfrentan a una nueva situación. Una nueva normalidad. La nueva normalidad es la de la cuarentena, que nos permite ir pensando qué va a pasar después. Y articulamos con una gran alianza. Pueden ver ustedes algunos de los logos de muchas instituciones. Prácticamente la primera en sumarse fue en mujeres. Desde cómplices por la igualdad. Una alianza en donde buscamos atender esta problemática. ¿Qué está pasando con la salud física? Pero sobre todo la salud mental de los hombres. ¿Cómo contribuir a disminuir la violencia y aumentar el buen trato en esta etapa de contingencia y de reclusión? Y obviamente cómo aumentar la corresponsalidad en la crianza y en el trabajo doméstico. Ese es el sentido de una campaña de lo nacional hasta lo local. Y empezamos a abordar a partir de diferentes productos realizados por una coalición de comunicadores y comunicadoras a empezar a trabajar el tema de la vulnerabilidad. El reconocer que me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo vulnerable. El darle voz a ese miedo y no ponerse la máscara de la irritabilidad y la violencia. En las universidades simultáneamente venimos viendo con mucha preocupación la no atención a toda una serie de formas de violencia hacia las mujeres y son ellas las que han puesto en contra para él a las universidades. No entiendo por qué hacen huelga. Por eso la hacemos. Yo estuve en Chile el año pasado, unos meses después de la gran huelga. Fue hace dos años, perdón, de la gran huelga en 60 universidades chilenas y un decano de la carrera de medicina me decía es que ya me subo al elevador y entran las chiquillas con su ropa de verano y ya no sé a dónde mirar, si al techo o al suelo. Y consciente de que ya hay una gran irritación de parte de las mujeres. La respuesta a esta pregunta me la dio un vicerrector de Poza Rica, agrónoma. Dile que mire hacia adentro. Es una respuesta casi budista. No sé a dónde mirar, necesitamos mirar los hombres hacia adentro. Ese es un esfuerzo que venimos haciendo en el trabajo en masculinidades desde hace cerca de 20 años. Esta mirada hacia adentro para empezar a reconocer los costos, reconocer también los privilegios, las consecuencias de una masculinidad tradicionalmente machista. Esto ha ido permeando en diferentes sectores. La campaña Me Too despertó toda una serie de reacciones. Hay hombres jóvenes que dicen, sí, es nuestra responsabilidad. Quizá no basta decir que yo no acoso, sino yo también tengo que hacer algún tipo de trabajo de concientización hacia los otros hombres. ¿Existen los hombres no violentos? Sí. La pregunta es dónde encontrarlos. Esa es parte de una tesis cualitativa hecha por Félix Nava en su doctorado en psicología y le preguntó a las mujeres, a las mujeres que están emparejados con estos hombres, bueno, ¿cómo es tu pareja? Como para entender el por qué no es violento. Los hombres que no violentan, escuchan, se dan espacio para sí mismos, comunican lo que sienten, expresan con claridad sus deseos. Son algunos de los elementos que emergen de ahí y que hemos ido trabajando en los grupos de hombres que seguimos reuniéndonos por Zoom. Cuidarte me cuida. Es una noción indígena de la etnia ñoño en Querétaro. Cuidarte me cuida. Y esto coincide con lo que plantea Gary Barker en su presentación. Tenemos ahí la agenda suma por la igualdad, un trabajo colaborativo dentro de cómplices y con otras universidades que plantea la necesidad del cambio cultural, un gran cambio cultural trabajando con los hombres hacia la corresponsabilidad, hacia el cuidado de la salud y hacia distintos tipos de violencia con un enfoque preventivo. Cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con hombres, les presento esta imagen de Ross Funk, traducida ya al español, para que podamos ver dónde nos estamos ubicando entre lo abiertamente hostil y preparado para liderar algún tipo de trabajo hacia otros hombres. Y hay toda una gama de posibilidades con la esperanza de que nos vayamos moviendo, en este caso, hacia la derecha. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Yo no soy responsable de las herencias que recibí en mi contexto, en mi evolución escolar, en mi evolución familiar, pero sí soy responsable de reflexionarlo, de reconocerlo y de empezar a buscar la transformación. Y esta transformación tiene que pasar no solo por lo personal, sino a través de estas distintas instancias que tienen que ir generando ese cambio cultural hacia la igualdad de género que se plantea en este webinario, hacia una mayor igualdad y hacia una mayor justicia. Y esto permite pasar de la interseccionalidad de las vulnerabilidades a la intersectorialidad de las acciones, como hemos podido lograr en esta campaña. Cierro con esta imagen. Me gusta mucho. Esta no es una imagen mexicana. En México, poco a poco, veo ya el permiso social para que niños pequeños suban al autobús, por ejemplo, cuando viajamos a la Ciudad de México con algún muñeco. Este jovencito sacó a pasear a su bebé, esto es en Barcelona, con una bicicleta bicolor, con los colores tradicionales de lo masculino y lo femenino. Le pedí permiso de tomarle la foto. Le pedí permiso al papá. Y plantea esta esperanza, esta expectativa de un mejor futuro, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, Beno. Excelente. Muchas gracias. Desde luego, la fuerza de la cultura, y la fuerza de las representaciones y el poder para bien y para mal de los ejemplos que se ven en casa. Tanto Gary como Beno hablaban de la fuerza del cuidar, genera cuidado, y finalmente la violencia también genera violencia. Entonces, estamos recibiendo preguntas que voy a pasar luego a la segunda parte, a la segunda fase de este webinar. Ahora tengo el enorme gusto de presentar a mi amiga querida Patricia Piñones, la maestra Patricia Piñones, feminista, maestra, licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorante en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, cuenta con más de 44 años de experiencia como docente en la UNAM y otras universidades nacionales y del Istmo Centroamericano. Dentro de la UNAM fue fundadora del programa universitario, del célebre programa universitario de estudios de género, actualmente es centro de investigaciones y estudios de género, donde también se desempeñó como secretaria académica, coordinadora de área y secretaria técnica, así como coordinadora del proyecto SEX-UNAM. Ha colaborado como asesora en diversas instituciones a nivel federal y académicas y consultora de organismos de cooperación internacional como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la CEPAL y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Además de participar como ponente en diplomados, cursos, seminarios y talleres, en temáticas de sexualidad, desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género, institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, intervención educativa, etc. Actualmente es investigadora de la Coordinación de Humanidades del programa universitario de derechos humanos de la UNAM. Pasamos, te dejo la palabra, Patricia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Primero, gracias Nadine, gracias Marta, gracias por esta invitación de LIMMujeres a este tercer webinar. Una invitación para pensar en el futuro, para que juntas, para que juntos intercambiemos algunas experiencias relativas a esta, la construcción de masculinidades. masculinidades positivas a través de corresponsabilidad, a través de esto, el involucrarse en cuantas labores o los hombres, de qué manera, qué modelos de crianza nos planteábamos, podrían ser los más afectivos, no solo afectivos, sino afectivos e igualitarios, qué modelos de no violencia, cuáles pedagogías para enseñar con perspectiva de género, a niños, a niñas, para eliminar muchas de estas enormes barreras de las cuales hoy ya, solo en esta primera parte, tanto Gary como Beno, nos vienen presentando. Y yo igual que Beno, empezaba planteándome, ¿nueva normalidad? No, yo no quiero, la normalidad justo es el problema, ese es el problema, ese ha venido siendo el problema. Pero me encantaba en el subtítulo y en la pura carta de invitación que decían, a ver, decían mujeres, una normalidad más solidaria, porque no lo es, una normalidad justa, porque no lo ha sido, una normalidad feminista, qué bueno, local e igualitaria, a eso me sumo. Y entonces, gracias para poder junto con ustedes dialogar en un futuro, fíjense hoy de qué estamos hablando, un futuro post-COVID como una oportunidad de transformación. Un privilegio de verdad, Gary, Beno, Cristian, de dialogar, de estar con ustedes, de estar con un público que parece que ya nos está enviando preguntas y que ganas de escuchar. ¿Qué piensan de todo esto que decimos? Habemos algunas con muchos más como problemas para pensar a las masculinidades, a la masculinidad. ¿Cómo y desde dónde? ¿De verdad? ¿Cuál hombre dónde están esos hombres como la investigación de la cual Beno nos habla? Estos que participan, estos que se comprometen, ¿en dónde de verdad, en dónde están? Porque las cifras son abrumadoras en materia de violencia, en materia de falta de participación en los cuidados, en materia de sobrecargas. Hoy en el COVID, antes del COVID, y mucho me temo que después del COVID, si no hacemos, ¿qué cosas? Pensar en este futuro me anima, de verdad me anima. También me digo y porque acepté, Marta, qué compromiso nos ponen en frente. ¿Cómo pensar en un diálogo donde podamos identificar acciones y políticas para poder impulsar educación más libre de estereotipos, tanto en niñas como en niños, así como mecanismos de transformación de las relaciones entre hombres y mujeres para que éstas sean más equitativas en espacios públicos, en espacios privados. Y ante este enorme compromiso me propongo, pero les propongo, nos propongo que pensemos juntas, juntos, el cómo desde la academia, el cómo desde las instituciones, desde la sociedad civil, cómo redirigimos nuestros espacios hacia distribuciones incluyentes y equitativas de futuro. Tenemos que renegociar, tenemos que replantearnos distribuciones incluyentes, pero también equitativas de un futuro, de un futuro que no conocemos, en el cual no hemos dado pasos y menos firmes, o sí, muy firmes de subordinación para unas, de privilegio para otros. Pero también tendríamos que pensar con qué claves, cómo contribuir a construir futuros post-cuarentena, pero además, ¿cuáles sus escenarios y cuáles sus horizontes? Por eso digo, uf, cómo me metí en esto, nos va a faltar tiempo, pero qué ganas de conversar de todo esto. Sí, la pandemia nos dejó a la luz, puso con reflectores enormes a las desigualdades. La pandemia nos ha ayudado a ver claramente, dice Rivera Garza, Cristina Rivera Garza, el talante desencarnado de nuestro tiempo. La pandemia no creará, a ver, no, perdón, yo no soy nada de optimista, no va a crear estas relaciones más entrañables, estas relaciones acuerpadas con otras en conexión con nuestras comunidades y bien, sí tendríamos y que sentarnos a pensar y que mirarnos en cuadritos, como dice la presidenta, desde este lugar hoy no tenemos otro, en otro lugar y juntas y juntos para cimentar realidades otras, tenemos que pensar en otras realidades, en otros futuros. Este es un tiempo inédito, sí, es un tiempo inédito, dice Boaventura de Sousa Santos, este tiempo inédito de la cruel pedagogía del virus, este virus nos está enseñando muchas cosas, no solo a lavarnos las manos, no solo a ponernos cubrebocas, no solo a buscar cómo contagiarnos, su pedagogía ha sido infinitamente cruel. Trae consigo también esta pedagogía muy cruel, la lucidez y digo yo en clave Saramago, como la ceguera de Saramago, pero como la lucidez de Saramago respecto a muchas, muchas, múltiples formas en que se ejerce la violencia. Se está ejerciendo y ahí está y los datos y las llamadas a las líneas seguras y las búsquedas de espacios en los refugios están presentes y han aumentado aunque no se quiera reconocer, aunque algunos no lo quieran reconocer y entonces tenemos todo por hacer. ¿Qué formas tiene esta la violencia que se ejerce? ¿Cómo y de qué manera miramos el aumento de la desigualdad, los daños al ambiente, a los seres que habitamos la tierra? Estamos todos y todas en esta y se nos ha olvidado cuando ahora estamos en casa y pedimos quienes tenemos el privilegio de pedir supermercado en casa y miramos la cantidad de basura que estamos produciendo en este poder alimentarnos sanamente y con muchos cuidados y desinfectando para no contagiarnos, ¿cuánto daño le estamos haciendo al ambiente y le venimos haciendo? y ¿cuánto de este tejido social, especialmente en los tejidos vulnerables, en las personas, en aquellos más vulnerables dicen uno, perdón, yo digo, en todos estos vulnerados, vulneradas. Para entender cómo se debe abordar, entonces, y sí, abortar, mucho de los desasosiegos actuales es necesario mirar, ya lo decía Nadine, me parece, Marta, más allá del ingreso, más allá del dinero, más allá de los promedios, ¿no? Tenemos que mirar más allá incluso del presente porque la normalidad, otra vez de acuerdo, vendo, no puede ser esto que teníamos y menos de esa manera. Esto lo dice el Informe de Desarrollo Humano 2019 y sí, las manifestaciones, yo también pensaba, yo no puedo dejar de en esta introducción decir qué ha pasado con esta nuestra sociedad globalizada, no funciona, por qué tantas manifestaciones en tantos espacios y veníamos de un 8 de marzo que lo vuelvo a decir y se me vuelve enchinar la piel de estar ahí las no jóvenes, las viejas, las jóvenes, de llenar las plazas en todo el mundo y después el silencio y después de este silencio ahora sí, ahí está su silencio y para todas y para todos. El patriarcado que tanto daño hace sí, es fundacional de nuestras sociedades y hay mucho por desmontar entonces y hoy en este espacio démosle a la desmontada en este camino de construcción de sociedades igualitarias y me reservo, tenemos todavía espacio, gracias. Muchas gracias Patricia, realmente muy, muy sugerente, muy literario también, muchas gracias por poner esa parte y llenarnos de ese otro oxígeno que también es la literatura que nos sirve para entender el mundo también. Quiero decirles que van llegando preguntas que pasaré a presentar luego, no crea el público que pone las preguntas y que yo no las voy a leer, ¿no? Pero ahorita voy a pasar ya a nuestro último ponente, querido Cristian, te voy a hacer una pequeña introducción para que puedas participar. Gracias. Es un gusto presentar a Cristian Groenberg, fundador del colectivo para la diversidad COPADY e integrante de la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, ambos en Argentina. Cristian es maestro en administración pública por la Universidad de Harvard y abogado por la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como coordinador del programa contra la violencia institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y como director del programa de Transparencia del Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento en Argentina. Ha escrito diversas publicaciones para instituciones académicas, nacionales e internacionales. Actualmente también es integrante de la Asamblea de la Junta Directiva de Fundar y colabora como docente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el diplomado sobre litigio estratégico y herramientas para la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 2020. Cristian, te dejo el uso de la voz para que nos puedas dar tus comentarios y luego ya ahora sí platicamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí, nada, estoy muy feliz. Lo bueno y lo malo de ser el último después de estas tres presentaciones, bueno, lo bueno, la inspiración. Me siento inspirado, por supuesto, fueron presentaciones inspiradoras. Lo malo, ya cambié tres, cuatro veces mi presentación, así que voy a tratar de adaptarme y de improvisar para dar un poco respuesta a algunas de las preguntas que nos hicimos, ¿no? Voy a empezar con la última frase de Alma, perdón, de Nadine, no, no, de Alma, perdón, de Alma, la última, con respecto a cómo desmantelamos el patriarcado. O sea, voy a empezar con esa afirmación de Audrey Lord como activista negra y lesbiana en Estados Unidos que afirmó que la casa del amo no se desmantela con las herramientas del amo. Mi presentación muy improvisada, entonces, va a intentar responder a cuáles son esas nuevas herramientas. Cuáles son esas nuevas herramientas que tenemos que inventar y que tenemos que usar finalmente para desmontar la casa del amo que es la normalidad del patriarcado. Por eso también estoy de acuerdo, si bien es casi un juego semántico, digamos, ¿qué es lo normal? ¿qué es la normalidad? Bueno, desde un punto de vista, desde el activismo de las masculinidades pro-feministas o antipatriarcales, la normalidad es masculina, es blanca, es heterosexual, es cisnormativa, ¿sí? Esa normalidad es la que no se cuestiona y esa es la normalidad que tenemos que cuestionar desde la perspectiva y desde el activismo, sobre todo, desde la masculinidad desde las masculinidades, ¿sí? Entonces, también cuestiono la cuestión de la normalidad, ¿sí? Porque lo normal es lo que no cuestionamos y estamos justamente tratando de crear, de reinventar una normalidad o una anormalidad con un fuerte ejercicio, digamos, reflexivo y crítico, sobre todo, y transformador, transformador de las relaciones de género, obviamente. Voy a retomar las estadísticas de Gary, me parece muy importante empezar con estadísticas y empezar además con un discurso decolonial, así que Gary, en ese sentido, me parece que es el punto de partida. Estadísticas, para ir más allá de las anécdotas, sobre todo, de las anécdotas masculinas que muchas veces tapan la realidad o distorsionan la realidad y sobre todo desde un enfoque decolonial. O sea, cuando hablemos entonces de masculinidades, vamos a estar hablando desde una perspectiva interseccional porque los hombres son también oprimidos por otros hombres y en general son hombres jotos, hombres maricas, hombres trans, hombres queer, hombres negros, hombres migrantes, etcétera. Digo, partamos de la base de que el hombre, la masculinidad, es también una fuente de violencia contra otros hombres. Hombres que no encarnan lo que entendemos por masculinidad hegemónica, por supuesto. Por eso partimos de que hay múltiples y fluidas masculinidades y desde una perspectiva decolonial. No podemos activistas latinoamericanos y latinoamericanas no podemos obviamente partir de esta perspectiva decolonial. Aprovechando estadísticas que presentó Gary, pero me gustaría reforzar porque solo las presentó en una diapositiva y es un trabajo excelente que hizo Promundo junto con Oxfam, que es evaluar qué está pasando en este momento en los hogares. Yo también al igual que Alma soy muy escéptico de lo que está pasando en los hogares. Todo empeoró en los hogares. Los hogares o la familia era una institución patriarcal y se profundizó digamos como institución patriarcal se está profundizando en estos 3, 4, 5, 6 meses. No creo que vaya a cambiar nada hacia donde queremos que cambie. Lo vamos a tener que pensar como una acción inmediata, una acción política y feminista inmediata después de la pandemia. Sabemos que aumentó la violencia intrafamiliar y según los estudios que hizo Promundo que son muy recientes y que nos permiten pensar la realidad desde la evidencia empírica y no desde nuestras propias anécdotas el espacio familiar el hogar sigue siendo patriarcal. La división del trabajo sigue siendo patriarcal. Los trabajos de cuidado y domésticos no pagos no remunerados siguen siendo la regla. no sé por pensar una nueva rutina patriarcal que es la desinfección la desinfección de la comida la desinfección de la ropa que era un tipo de desinfección que no existía quien la hace la hacen las mujeres para definir un poco qué está pasando en los hogares ahora la desinfección que es esta nueva rutina es una rutina patriarcal además teniendo en cuenta los datos que presentó Gary y también Beno sobre la salud mental de las mujeres etcétera entonces quería partir de lo que está pasando en los hogares que es importante porque las masculinidades y sobre todo desde el activismo de las masculinidades antipatriarcales no hemos logrado aprovechar esta crisis para empezar a cuestionar esta normalidad que queremos cuestionar así que pensemos en el futuro y si pensamos en el futuro también tengo un sentimiento bastante contradictorio que es entre utópico y distópico y va a depender de nuestra decisión política de actuar y de cómo vamos a actuar y con qué herramientas por eso respondo digamos a la pregunta con que cerraba Alma que es una pregunta profundamente perdón Patricia que es una pregunta profundamente feminista por eso retomo la afirmación de Audrey Lord sobre con qué herramientas vamos a desmantelar el patriarcado y en ese sentido lo que quiero decir es que voy a hablar más que nada sobre mi trabajo en la deconstrucción de las masculinidades hegemónicas yo lo que he visto para poder pensar un futuro utópico y no distópico necesitamos sobre todo repensar el activismo de las masculinidades antipatercales creo que no solo desde el feminismo nos han cuestionado profundamente nuestra metodología cuando por ejemplo nos piden que no participemos de las marchas que no participemos del 8M que no ocupemos el espacio que no seamos protagonistas y la reacción de muchos varones antipaterarcales es ¿por qué no puedo acompañarlas? ¿por qué me excluyen? los hombres hemos llegado a un límite de nuestra imaginación como activistas antipatriarcales y tenemos que reinventar nuestro activismo antipatriarcal por eso yo solo para terminar estos dos minutos quiero plantear que el activismo antipatriarcal tiene que tener muchísimo cuidado de los riesgos que representamos los hombres que queremos ser aliados del movimiento feminista y del movimiento de las mujeres en general nuestra participación nunca puede comprometer el financiamiento de los programas y de los proyectos liderados por mujeres feministas nuestra participación tiene que empezar por generizarnos todavía nos pensamos de manera genérica esta idea del decano que planteaba Beno ¿hacia dónde miro? seguimos pensando que nuestra mirada es natural y que nuestra mirada está bien cuando se deposita en el cuerpo de las mujeres sobre todo cuando son adolescentes y niñas bueno tenemos que generizarnos todavía nos pensamos de manera genérica y tenemos que generizarnos pensarnos desde los privilegios masculinos si no empezamos a trabajar los privilegios masculinos vamos a tener serios problemas en nuestras alianzas porque vamos a reproducir nuestros privilegios y por último el tema de la victimización tenemos que evitar seguir reproduciendo esta cuestión de que el hombre es el lobo del hombre o sea sí pero no podemos pensarlo sin pensar el régimen heteropatriarcal sin pensar los privilegios por supuesto que somos fuentes de violencia porque nuestra definición como hombres es la competencia y competir contra otros hombres y sobre todo diferenciarnos de lo que es femenino y de lo que es poco masculino sobre todo los hombres bisexuales los hombres homosexuales y los hombres transexuales por lo tanto obviamente que somos la principal fuente de violencia pero esto no puede crear construir un sujeto político victimizado porque eso además quita digamos el foco de atención en otro tipo de violencia contra identidades subalternas creadas por la propia masculinidad hegemónica muchísimas gracias muchas gracias cristian desde luego nos metes en una no se oye si yo te oigo ok si me oyen Patricia digo que esto nos mete también en un espacio muy político y nos recuerda efectivamente las movilizaciones también Patricia del 8 y también la movilización silenciosa del 9 y todo el tema de los cuidados y creo que este tema de los cuidados ha estado atravesado hoy en esta plática yo tenía una cantidad de preguntas que consideraba súper interesantes pero el público me ha rebasado así que voy a pasar a darle la palabra a lo que nos dice la gente que nos ha escrito una pregunta que se repite varias veces es ¿cómo hacemos para equilibrar entonces como recetas como posibilidades que hacer para equilibrar los roles de género los roles la masculinidad y la feminidad en los hogares que nos ha impuesto la sociedad no sé si Gary quisieras ayudarnos ahí bueno yo creo que por varios sentidos lo que nosotros encontramos después de años de haber puesto en el mundo la campaña global de Mencare que ya son más de 50 países con ONGs aliados trabajando el tema es el desafío del empleo o sea seguimos muy fuerte de que se se mide su valor como hombre en su producción económica y no en su poder su habilidad de participar en el cuidado diario en casa y en otros contextos entonces creo por un lado tenemos que llevar ese tema como dentro de empleo si seguimos con unos mensajes nosotros de las ONGs que somos medio en fin utópicas visto como como locos digamos versus una sociedad en medio que dice los hombres si miden por su producción económica hay que trabajar bastante con los locales de empleo y ahí son licencias de paternidad son horarios flexibles son mensajes dentro de los jefes hasta todos los contextos de los empleos de que cuidado participar en casa no es algo secundario es algo de mi esencia de ser humano entonces por ahí yo veo un mensaje bastante fuerte y hay que empezar temprano sabemos que ese cuidado se empieza a ser dividido en casa con quien hace desde muy chiquito o sea las chicas están haciendo el cuidado lavando los platos y los chicos están jugando con sus papás en la sala o afuera donde sea entonces claro hay que empezar muy temprano bueno bueno y colegas de cómplices vienen trabajando ese tema también entonces es o sea no digo es imposible de trabajar con ese hombre de 40 años pero hay que empezar mucho antes de crear esa idea de que masculino también es humano humano cuida al otro cuida a la otra entonces de empezar con actividades en escuelas en literatura infantil en la televisión hicimos un análisis en los programas más vistos con los varones 8 a 13 años en los Estados Unidos junto con el instituto Gina Davis y encontramos que las referencias masculinas en lo que ven sea caricaturas sea otros programas ven que las chicas y las mujeres cuidan y los hombres no cuidan o sea ven las mujeres ahora como voces de referencia en los lugares de empleo casi como igual en ese contexto pero en casa seguimos la idea de que las chicas las mujeres cuidan y los hombres están estamos afuera entonces y hay que cobrar diariamente en casa eso va a ser una lucha de mucho tiempo pero también es de luchar diariamente en casa entonces para mí políticas públicas legar de empleo empezar más temprano y cobrar diariamente muchas gracias Gary Patricia quería solo hacer un señalamiento respecto a esta pregunta de entonces ¿cómo hacemos para equilibrar los roles masculinos femeninos? y soy mucho más radical y digo lo que tenemos que hacer es deshacerlos el problema es esto de que man y sé que está en chino y que está de súper largo plazo pero lo que tenemos que pensar es que de verdad en esto el verdadero protagonista de toda esta historia y no de la historia del COVID sino y cómo se viene planteando y todo lo que hay que hacer para desmantelar este patriarcado estas prácticas estas normas estas normalidades el verdadero protagonista de esta historia es el poder el poder de unos pocos los privile perdón el poder de unos muchos los privilegios de unos muchos la falta de poder de pocos pero también y dándole a la presidenta esta parte del optimismo que me parece que también es importante poner el colectivo de una ciudadanía el colectivo y el poder colectivo de una ciudadanía para exigir el cambio que tiene que pasar como muy claramente dice Cristian al final de su presentación por este cuestionamiento de los privilegios cada vez que yo pienso en mis propios privilegios porque no es lo mismo ser mujer con trabajo con cierta edad con una profesión con una situación estable que ser mujer indígena negra lesbiana cuantas circunstancias y por esto no hay de otra que pensar interseccionalmente pero cuando pienso en mis privilegios pienso todos estos mis privilegios tendrían que convertirse en los derechos ¿cuántos derechos no tienen cuántas de estas poblaciones vulneradas a las cuales la pandemia las está rezagando todavía más y si a esto le agregamos todos estos patrones de violencia de faltas de cuidado de falta de atención en estas las prácticas del cuidado de los hombres tenemos un problema y tenemos mucho que pensar de mediano y de largo plazo muchas gracias Patricia no sé Veno si quieres agregar algo si bueno yo tengo 17 años trabajando el tema de hombres con hombres agresores hombres que viven situaciones en donde ejercen violencia que me parece un término más más justo y reconocemos que ese trabajo es importante pero tardío es importante en todo caso para ellos y transgeneracionalmente si dejan la violencia a los 40 a los 50 años aunque ya no tengan pareja por lo menos quizá no lo repitan con la siguiente pareja y puedan dar algún tipo de mensaje distinto a sus hijas y a sus hijos varones pero estamos pero estamos llegando bastante tarde hay todo un trabajo que hay que hacer con los hombres jóvenes que están iniciando en su vida de pareja con los adolescentes que empiezan sus diferentes noviazgos ya sea heterosexuales o en la diversidad con niños y niñas que están observando estos roles creo que coincido con Patricia voy a hablar de roles en el siglo 21 es impresionante entonces hay toda una serie de oportunidades perdidas que apuntan mucho más a lo que tendría que ser el sector educativo y quien tenga la oportunidad de hacer un tipo de trabajo con padres y madres de familia para hacer las cosas mejor hay un documental que a mí me gusta mucho usar y impacta mucho cuando trabajamos con hombres que es la máscara en la que vives hecho por una feminista que hizo antes la mala representación de las mujeres en los medios y que hace una con la perspectiva de curso de vida hace un recorrido sobre los costos pero también sobre los cambios sobre los espacios donde los hombres estamos empezando a cambiar y cierro con eso creo que también y por eso me gustó mucho la presentación de Gary también debemos de inventariar las buenas prácticas los espacios de cambio en donde hombres y mujeres están desarrollando nuevas formas de relación entre ellos y ellas hacia los hijos y hacia las hijas esa parte no es muy visible y se relaciona mucho con lo que llaman la mirada salutogénica ir viendo dónde están esas lecciones como para ir no sólo dando cuenta de ellas sino para irlas reproduciendo como parte de la creación de este nuevo futuro más justo y más equitativo muchas gracias desde luego aquí el gran presente también o tácito implícito es el estado la escuela porque yo pienso que ahí sí tenemos que empezar más pronto pero lo que pasa en el cambio incluso de las familias igualitarias cuando los niños y las niñas van a la escuela y en el espacio público en el espacio social ahí hay un cambio porque conocemos todas todas y todos conocemos casos en donde los niños y las niñas están siendo educados en igualdad pero cuando van y se enfrentan con la escuela lo que tú decías del niño en la bicicleta ese peso social también correctivo correctivo y penalizador voy a leer algunas de las de las comentarios que nos hacen nos preguntan dirigida a Gary qué es lo más importante para que usted ha enseñado a su hija en relación a estos temas de la masculinidad luego también nos reflexionó Iraíz Adriana Paricio nos dice que mayor corresponsabilidad nos llevará a la equidad de género Toño Heredia felicita por la por la participación una pregunta para Beno donde de parte de Nelly García de Alba donde se puede encontrar el diagnóstico este que hacía también referencia a Cristian para ver si nos puedes dar la cita ahí en la en el chat Beno por favor donde lo pueden descargar Kira Núñez de León aprovecho para saludar la es consejera de Inmujeres nos pregunta cómo enfrentar las buenas prácticas masculino con el denuesto de los hombres de proximidad y las sociedades hay acoso para ellos se ayudan los llaman mandilones cómo hacen para para como compensar esta parte social no sé Cristian si quieres ayudarnos en esa pregunta si yo no yo no lo veo eso como un problema o sea los hombres por supuesto que cuando nos definimos como hombres antipatriarcales varones antipatriarcales vamos a pensar las relaciones con otros varones es inevitable y por lo tanto si me dicen marica si me dicen mandilo no lo que sea es parte justamente del efecto que está teniendo nuestra interpelación y nuestro cambio hacia dentro de los grupos más íntimos y hacia dentro de grupos que vamos conformando para ser espacios políticos antipatriarcales yo creo que y acá para darle también un tono de esperanza a Nadine me parece que estamos sobre todo desde la masculinidad estamos viviendo un momento inédito gracias por supuesto al activismo feminista de los últimos 100 años del feminismo igualitario del feminismo de la segunda ola y ahora del feminismo transfeminista y feminismo queer producto digamos de ese enfrentamiento contra la opresión patriarcal hemos aprendido mucho y yo creo que estamos en un momento único para el cambio para que cuestionemos nuestra sexualidad para que cuestionemos nuestra heterosexualidad para que exploremos otras formas de ser varón un poco lo que hablaba Beno especialmente de que entendamos de que nuestra masculinidad nos limita en la apertura al mundo como podríamos plantear en términos feministas nuestra apertura al mundo podría ser más abierta y por supuesto menos violenta y en ese sentido creo que tenemos que repensar nuestras alianzas yo no es que sea no es que cuestione la participación de los hombres en el feminismo o como hombres antipatriarcal sino que lo que digo es la clave para el cambio que los hombres cambiemos a los hombres que los hombres eduquemos a los hombres es nuestra principal responsabilidad pero hay que repensar las alianzas porque si no pensamos las alianzas desde los privilegios nuestras alianzas como hombres antipatriarcales vamos a estar reforzando nuestros privilegios y ese va a ser el fracaso del movimiento digamos masculino hacia un mundo antipatriarcal muchas gracias Cristian desde luego muy importante lo que nos dices nos escribe Débora Hernández dice la violencia también es una decisión cuando ya hay un proceso de discriminación o de discernir a quién puedo o no puedo violentar hablamos de un proceso de pensamiento y por lo tanto se decide o no ejercer la violencia Clara Loera dice pueden recomendar algunas lecturas o sea si pudieran poner en el chat por favor todos y todas algunas lecturas que la gente que está escuchando quiere profundizar si fueran algunos artículos sugerentes sería genial Clara Loera también nos pregunta cómo promover el trabajo personal de los hombres para transformar sus prácticas es lo que nos dice Cristian también Beno Gary todo lo que han hablado luego también nos dice Juan de Dios Porto nos dice si consideramos que la prohibición del aborto en algunos estados es también una manifestación patriarcal si los hombres nos embarazáramos el aborto sería legal decían las diputadas peruanas verdad así decían estaría en la constitución claro a la expresión ¿no? si los hombres se embarazaran juremos el aborto sería legal como no ocurre no es legal sí esa es una forma y una expresión más de la violencia una recomendación como pedían y la pongo aquí porque de verdad que es un instrumento muy interesante el observatorio sobre COVID y violencia que está siendo es excelente son como 10, 15 instituciones espacios no gubernamentales espacios de la sociedad civil que han reflexionado sobre temáticas como el aborto como un espacio de expresión de la violencia pero además en el análisis muy interesante se plantean como era antes del COVID como está haciendo las cifras con el COVID y por dónde las perspectivas hacia política pública sí y también así expresiones más de lo personal de lo íntimo de la transformación y está el aborto y está el embarazo temprano veía yo en el chat una pregunta que decía y que podemos pensar del embarazo de los embarazos entre mujeres muy jóvenes en esta pandemia ese es otro tema importante está el trabajo de cuidados está el trabajo del hogar trabajos del hogar no remunerados que además algunas se esfuerzan y en gran proporción claro mujeres noventa y tantos noventa y nueve por ciento son mujeres las que hacen el trabajo en el hogar y se esfuerzan y salen y se contagian hoy escuchaba en la mañana una cifra también de las adolescentes de las jóvenes que han muerto por embarazos y COVID y entonces ahí tenemos muchas cosas que reflexionar o sea son muchos los temas son muchas es muy grande esta gama y por favor acerquémonos a estos espacios de un esfuerzo enorme de estas alianzas de las cuales Cristian nos hablaba que son necesarias venlo en una de sus imágenes era muy interesante el planteamiento de tiene que ser sí lo institucional pero también desde los espacios estos que las organizaciones han ido diseñando para hacer cambios pero sin sin quitarle la enorme responsabilidad que tiene el Estado y un Estado que tiene una gran enorme responsabilidad en materia de las políticas que se tienen que diseñar en todos estos ámbitos aborto embarazo temprano todos estos temas muchas gracias muchas gracias Patricia voy a leer algunas otras preguntas Carla Pedrín Gabriela Delgado nos hacía la pregunta que tú referías Patricia sobre el tema de los embarazos Carla Pedrín pregunta ¿qué estrategias podemos definir para trabajar un discurso y acciones más enfocadas para transformar el mandato de masculinidad que impregna tanto a mujeres como a hombres Gary bueno junto con con Beno y colegas hemos trabajado años con procesos de de educación en grupos o sea grupos educativos para poner esa reflexión a veces con varones y hombres adultos solamente con hombres pero muchas veces junto con con mujeres y gente de otra identificación de género que nos parece bastante importante con base de Pablo Freire o sea de reflexionar bastante una base feminista también de la importancia que en grupo conversemos peleamos sobre dónde venimos con esas ideas cómo podemos vivir de forma distinta hay esos materiales que después puedo pasar un link pero creo que el eje principal en eso son dos uno es una conciencia ¿no? de dónde vienen esas normas y prácticas de poder y privilegio y otro yo diría que viene de una línea un poco de Gandhi ¿no? de cómo hacer visible y cómo cobrar a los hombres el costo en nuestras vidas como hombres y en la sociedad ese privilegio y el patriarcado ¿cómo cobramos en términos del costo económico? yo creo que es es un logro que los economistas están viendo el costo de no tener políticas de cuidado en el mundo ¿no? o sea entonces cobrar el Estado políticas de cuidado ¿no? cómo cobrar el costo también de desigualdad en el mercado de trabajo o sea y estamos usando números de economistas de cobrar tú estás perdiendo X porque no has pensado políticas de cuidado en el empleo cobrar los costos de violencia ¿no? y hacer que los hombres reflexionen también en sus propias vidas tres en cada cinco de nosotros en los Estados Unidos sufrimos bullying ¿no? tres en cada cuatro relatamos pasar algún tipo de chisme que nos que nos causen daño no es de convertir los hombres en víctimas pero decir mires mires cómo el patriarcado funciona en tu propia vida y cómo que eso nos cuesta bueno ha sido voz de la cuestión de salud de los hombres cómo que las economías gastan dinero por la cuestión del costo de masculinidades en nuestras economías en términos de salud entonces creo que es cobrar 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 en ese sentido y también mostrar los beneficios a los hombres ¿no? y creo que es una lucha de décadas pero creo que hay que hacerlo desde desde los políticos hasta en el local de trabajo muchas gracias Gary saludo también a la senadora Malú Micher que nos manda una pregunta y nos dice para Beno directamente entonces Beno consideras que la intervención en hombres que ejercen violencia ha sido exitosa un saludo a Malú Micher que hace ya que 25 años nos invitó a Guanajuato a trabajar estos estos temas yo creo que ha sido moderadamente exitosa creo que si se logran avances importantes pero todavía la situación social y de malestar acumulada en los hombres todavía no lleva a muchos hombres a ese tipo de espacios yo coincido con Cristian en que sin el caldo de cultivo y la presión del feminismo y también la interpelación sobre todo del movimiento gay los hombres quizá nos llevaría 20 años llegar a este punto en donde ya está empezando a ver pequeños espacios de cambio hablo del contexto mexicano el contexto escandinavo por ejemplo es distinto hay toda una todo ese cambio cultural ya se ha venido dando con una aceptación de unos 30 años yo creo que si es muy importante ese trabajo con hombres sabiendo que hay hombres que llegan 3-4 sesiones se destensa un poco la relación con la pareja y dejan de asistir o caen en una recaída y en vez de volver al programa pues buscan de repente algún otro tipo de alternativa pero la idea es reitero la idea de trabajar con hombres que ya están mandados por ley o por su propio malestar o por su pareja a un grupo de reflexión para hombres es tardía hay que anticipar esto y quisiera mencionar rápidamente como en la Universidad Veracruzana estamos trabajando con todas las autoridades también la Universidad Veracruzana ahí está todo este caldo de cultivo de enojo de parte de las estudiantes sobre todo los tendederos con la violencia la no atención a las demandas hemos tenido la oportunidad con un equipo de dos colegas más Mario Torres y Fernando Mendoza de poder trabajar con todas las autoridades universitarias superiores digamos masculinas en las cinco regiones en un taller de tres horas en donde no llego ni con cargo ni con título sino llego como un hombre más llego como Ben o como Francisco a reflexionar desde una mirada de curso de vida cómo me fue en la fiesta y sirve para encontrarme con las contradicciones una frase muy común de los aprendizajes de infancia es a las mujeres ni con el pétalo de una rosa todo el mundo dice ah sí ¿dónde firmo? pero a medida que vamos avanzando vamos descubriendo que en la secundaria en la escuela lo que papá hacía lo que el abuelo hacía está lleno de contradicciones entonces ese espacio de reflexión en primera persona sin competir y sin estar alcoholizados eso hay que irlo generando y multiplicando muchos niveles y esperamos que eso se pueda hacer en la UNAM muy pronto en donde también la problemática está muy fuerte muchas gracias Beno voy a aprovechar para dar entonces un minuto para que cada una de ustedes cierre si quieres Patricia empezar luego seguimos por Cristian Beno Gary y la presidenta que cierra gracias gracias y sí con esto último que decía Beno que me parece central quisiera yo concluir en el sentido de tenemos que posicionarnos ante los cambios sociales no podemos hacer que no existen no podemos hacer miradas miopes ante ellos pero también posicionarnos ante los cambios y las necesidades institucionales ¿por qué? porque tenemos un país atravesado por desigualdad atravesado por violencia que requiere que hoy nos surge que hoy nos demanda reconstrucción de tejido social reconstrucción en la comunidad y esto solo a través del diálogo a través de la confianza confianza muy perdida en muchas prácticas en muchas estrategias y tenemos que reconstruirla también tenemos que diseñar estrategias que tienen que llenar muchas de las lagunas con diversas poblaciones mujeres niñas pueblos indígenas miembros de la comunidad LGBTQI y más individuos no binarios de género solo y seguimos pensando en este binarismo genérico y no va así tenemos que pensar en todos estos grupos personas no binarias de género personas que viven en comunidades rurales remotas personas con discapacidades personas en condición de cárcel y si además son mujeres tenemos mucho por hacer a reconstruir el futuro gracias muchas gracias Patricia Cristian muchas gracias bueno si tengo un minuto para imaginar un futuro mejor voy a resumirlo muy rápidamente si queremos un futuro mejor hay que terminar con el sistema binario de género estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Patricia no podemos reinventar nada sobre el sistema binario de género y es responsabilidad de los hombres profeministas o antipatriarcales invitar convencer y empujar a otros hombres a un largo proceso de construcción y de reinvención de la masculinidad es necesario deconstruir la masculinidad hegemónica para poder imaginar un mundo mejor así que en ese sentido acá hay dos activistas e investigadores importantísimos yo también digamos me ofrezco para crear mi trabajo también consiste en crear espacios políticos para hombres para poder repensar la masculinidad y sobre todo deconstruir los privilegios seguimos tendiendo incluso los hombres profeministas antipatriarcales a naturalizar nuestros privilegios es el momento de pensar un nuevo futuro deconstruyendo los privilegios masculinos muchas gracias desde luego un nuevo orden social siempre lo dice la presidenta también un nuevo pacto un nuevo orden Beno tu minuto minuto bueno no es un accidente que esta mesa haya sido convocado por el instituto nacional de las mujeres y no se de sol o la secretaria de defensa nacional o alguna otra instancia más más masculina los hombres tenemos que empezar a convocarnos a nosotros mismos históricamente hemos estado mal y nos estamos sintiendo mal el malestar en dos sentidos pero el poder todavía nos sigue obnubilando y los privilegios que están asociados a esto si empezamos a cambiar por presión de las mujeres creo que es importante pero no suficiente tenemos que empezar a cambiar porque esto también nos va a generar una mejor calidad de vida muchas gracias Beno y entonces la introducción perfecta para el cierre de Gary bueno vine pensando en esa onda de antifeminismo que encontramos en varias partes del mundo o sea los grupos derechos de los hombres esa semana en los Estados Unidos fue asesinado el hijo de una juez por un hombre ahogado antifeminista y podemos hacer una gran lista del movimiento antifeminista pero yo por un lado hay esa onda porque el feminismo ha tenido impacto podemos medir el impacto de la sociedad civil y el activismo feminismo en algunos países ha sido lo que ha cambiado la situación de violencia contra la mujer es una fuerza real importante y cuando pienso digamos en donde entramos los hombres entramos educándonos sobre esa fuerza y aliándonos con ella entonces creo que la primera cosa cuando alguien me pregunta ¿qué enseño para mi hijo varón sobre ese tema edúquelo sobre la historia del movimiento feminista y ese poder que tiene el mundo creo que si mantenemos eso como nuestro eje el trabajo no descentremos el trabajo al hablar sobre los hombres pero miremos como nosotros como nosotros somos aliados no quitando el valor que eso ha tenido como impacto fundamental en el mundo entonces creo que los hombres que no no hay que tener miedo de ser cobrado de esa equidad entonces creo lo que yo veo el futuro es esa fuerza del activismo feminista que yo me veo aliado y espero que más padres madres educan sus hijos varones también de ser de verse como aliados a ese movimiento y muchas gracias Nadine por convocarnos es esa fuerza que nos une ¿no? y esa fuerza que bueno veo un futuro mejor no teniendo miedo sino un aliado muy bien muchísimas gracias Gary desde luego he disfrutado muchísimo se ha pasado muy rápido el tiempo presidenta te dejo el momento para que pueda cerrar muchas gracias Patricia Gary Beno Cristian Nadine Gazman muchas gracias realmente creo nos ha faltado tiempo pero lo bueno es que no es la ni la primera ni la última creo que ha quedado muy claro y ha sido muy importante poner en la mesa el gran desafío que tenemos como sociedad que quiere transitar a esa a este nuevo orden a esta nueva normalidad más justa más feminista esto que se ha hablado durante todo este tiempo ¿no? la necesidad de trabajar simultáneamente desde lo personal hasta las políticas públicas y cómo tenemos que hacerlo simultáneamente y conviviendo con las tensiones que esto crea creo que el gran tema es cómo deconstruimos el patriarcado cómo lo hacemos de una manera donde quede claro que lo que va a resultar va a ser muy bueno también para los propios hombres evidentemente yo le digo siempre va a ser maravilloso para las mujeres pero también ganan los hombres entonces en ese sentido parece que el trabajo que hacemos es un trabajo de reflexión personal de reflexión colectiva de trabajo en políticas públicas y de poner esto en los medios para ir reconstruyendo esas imágenes que son tan dañinas y que crean tanta confusión creo que el tema de la educación en casa y la educación en la escuela es esencial y vivir con esto con esto de que no sabemos y creo que para los hombres de construir el privilegio es decir estamos yendo a un lugar donde nunca hemos estado es muy fácil regresarse a eso pero nos conviene a todas y todas muchísimas gracias a todas y a todos por estar con nosotras y estamos pronto en otro webinar en un par de semanas un abrazo muchas gracias muchas gracias a todas gracias 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 muchas gracias